Histórico, por primera vez en la historia del país del sagrado corazón, un hombre rebelde, un hijo del pueblo, un progresista, un bailarín consumado, ganó la presidencia de la República de Colombia. Ganó Petro y desde entonces ha pasado de todo en el país. Hola, soy Baos. En el gobierno de Petro que promete tener más acción, más capítulos, más personajes y más escándalos que toda la saga de padres e hijos. Porque a Petro solo le falta nombrar a Daniela Franco, ¿se acuerdan de ella? ¿Y entonces? Como alta consejera para que los congresistas se bajen el sueldo con el proyecto del senador JP Hernández. Yo no le puedo hacer esto a JP. O nombrar a Betty la fea como ministra de Hacienda, lo haría muy bien. Ya que la reforma tributaria de Petro es como medio parecida al informe real de Comoda. Mi estimado presidente, aquí están las instrucciones para que continúe su rutina de horror con Betty. Colombianos y colombianas, claro que el gobierno de Petro es histórico. Jamás en 200 años de vida republicana en este país habíamos tenido un presidente que tuviera tanto afán. ¿Por qué tanto afán? No sé. Para erradicar una reforma tributaria. Pero de eso hablamos más adelante. Siguiendo con los afanes, ¿será que voy muy rápido? El presidente dejó plantada la cúpula militar en la ceremonia de reconocimiento de tropas y dijo que había sido por problemas estomacales. Normal, a todos nos puede pasar, pero adivinemos qué comió Petro que le pudo caer tan mal en la barriguita. A. Se comió todo el presupuesto que había en la olla, solo para decir después que el pasado gobierno le había dejado la olla raspada. B. Se comió toda la bonanza petrolera de Copetrol, solo para después cerrar la operación de esta empresa en Colombia y ponernos a importar gasolina de Venezuela. C. Se comió un elefante, un turbante, un mico en el Congreso y un Maduro. Los penes, perdón, los peces y los panes. D. Todas las anteriores. Déjame aquí abajo en los comentarios cuál es la respuesta correcta. Bueno, y volviendo con la reforma tributaria, esta semana fue noticia un ultraprocesado al que Petro no le pondrá impuesto. Antes lo premió. Ese chiste no se lo plagié a Daniel Samper. Saludos. Se nos ocurrió al tiempo. Hablamos de León Freddy Muñoz, ex congresista que actualmente está procesado por narcotráfico y al que Petro, en un alarde total de coherencia, nombró como embajador en la democrática, tolerante y sobre todo respetuosa de las libertades civiles República de Nicaragua. Hijo de perra de los imperialistas yanquis. Ustedes se preguntarán qué hago aquí y la razón es muy sencilla. Esta red social está llena, pero llena, llena, llenita de youtubers de izquierda. Los mismos que se quedarán calladitos, muy calladitos, en silencio durante los próximos cuatro años que no van a criticar nada, pero nada del nuevo gobierno. Y pues para eso estamos aquí, para decir la verdad de las cosas. Este ejemplo me fascina. Muchos congresistas del pacto expresaron su preocupación. Están muy preocupados. Nadie se ha preocupado tanto por mí. Ante el anuncio de Petro de ponerles impuestos al chicharrón y a los productos azucarados. Temen que se puedan quedar sin la posibilidad de hacer chicharrones y que se les encarezca la mermelada. La fritanga, nuestra amada fritanga, también estará grabada con un impuesto al consumo. Lo que ha levantado las voces de alerta entre los congresistas fanáticos del chunchullo y del chanchullo. Ahora sí viene lo chido. Pero un chanchullo que sí, que sí seguirá es el de los congresistas que se hicieron elegir con la promesa de bajarse el sueldo. Y ahora ya en el poder han sacado todas las excusas habidas y por haber para justificar que no se van a bajar el sueldo. Sí, son esos congresistas del pacto, activistas, influenciadores, alternativos que resultaron siendo lo mismo de siempre. Además de personas muy, pero muy, pero muy necesitadas. Estoy agarrando señal, carnal. Estoy agarrando señal, carnal. Y volvemos a la normalidad. Freddy Núñez Ramos, un congresista petrista, dijo que no había aguantado tanta hambre en su vida como la que ha aguantado siendo congresista. Hágame un favor. Es decir, la dieta basada en mermelada, chicharrón y chanchullo no cumple con los requisitos calóricos, proteínicos de energía para este honorable padre de la patria. Hay que hacer algo por él ya. Yo nunca en mi vida había aguantado tanta hambre como lo había aguantado acá en el Congreso. Nunca lo había hecho. Cuando nos citan a plenarias a las 9 de la mañana y salimos a las 8 de la noche y no podemos movernos nosotros de ahí y estar ahí trabajando. Esta sí es una belleza. La señora Isabel Zuleta, la misma que en campaña dijo que había que quemar a Fajardo, ¿se acuerdan? También aseguró hace algunos días que su sueldo de congresista a duras penas le alcanza para todos los viajes que tiene que hacer a regiones para visitar a sus comunidades. Señora Zuleta, sea paciente. Ya casi Petro, su presidente, cumple con esa promesa de campaña de conectar al país con un tren aéreo-eléctrico. Así nos vamos a ahorrar esa platica en sus desplazamientos, ya que con 35 millones mensuales no le alcanza. ¡Qué pecao! Soy Baos y este ha sido el inicio de este canal. Vamos a seguir analizando el gobierno de Petro. ¡Péguele a esa campana! ¡Péguele a esa campana!